Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy vamos a tener una nueva aventura, vamos a vivir una nueva experiencia y vamos de camino para un municipio aquí de Cundinamarca que yo sé que ustedes ya lo conocen, pero voy a enseñarles y a mostrarles una nueva experiencia que vamos a vivir desde este lugar. Si quieren saber de qué se trata, no se despeguen de este video porque va a estar increíble, así que pues, ¡acompáñenme! Bueno, y nos encontramos en Susa, Cundinamarca, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos aquí en su parque principal, y la ruta que tenemos, o el plan que tenemos para el día de hoy es venir a vivir la experiencia en Cuatrimoto, aquí en Susa, Cundinamarca. ¿Cómo así que Cuatrimoto? Sí, aquí en Susa, Cundinamarca vamos a lograr este servicio de Cuatrimoto, motos de Enduro también para las personas que les gusta Endurear, ahí picar, que en las tierritas, que en el polvo, aquí tenemos las motos, ya les vamos a hacer unas tomas, vamos a mostrarles la ruta hasta dónde nos van a llevar. Hoy vamos a conocer un lugar que se llama La Piedra del Indio, un lugar que tiene historia aquí en Susa, pero también queremos mostrarles la ruta, el plan, eso que ustedes van a poder hacer aquí en Susa, Cundinamarca, aquí en estas cuatro motos, en estas motos de Enduro, un plazazo que ustedes no se pueden perder, y aquí no más, en Susa, Cundinamarca, así que si quieren conocer la ruta, si quieren vivir esta aventura conmigo, no se despeguen de este video y acompáñenme. Bueno, nosotros ya estamos listos aquí para arrancar esta aventura en Cuatrimoto, pero ya tenemos al Escolta al compañero, y ya estoy aquí en mi moto, nos va a acompañar el día que van a esta moto para enduriar, quiero que ustedes nos acompañen de esta aventura, si quieren conocerla, pues acompáñenme. Bueno, aquí ya vamos a empezar a subir por la trocha, va a ser una experiencia bien bacana, así que si ustedes quieren vivirla conmigo, no se despeguen de este video. Bueno, les cuéntense esta aventura, está conmigo para que ustedes vengan a vivirla, aquí en Susa, Cundinamarca, una experiencia espectacular. Nosotros aquí continuamos en esta aventura, como pueden ver aquí en las Cuatrimotos, aquí en la moto enduriendo con el patrón, vamos a seguir andando hasta llegar a la Piedra del Indio, una experiencia muy bacana aquí en Susa, Cundinamarca, que ustedes no se pueden perder. Bueno, acompáñennos a seguir en esta aventura. ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nosotros ya estamos por aquí en nuestro destino, los saluda mi hijo y yo, los estamos saludando hoy. Les cuento que llegamos aquí a este lugar tan bacano, en Susa, Cundinamarca, se llama El Indio, bueno, un mirador increíble, como ustedes se puedan dar cuenta, esta ruta la hicimos pues en estas bellezuras de Cuatrimotos, en esta es la moto de Enduriar, a los que les gusta Enduriar, para que vengan a vivir esta experiencia, ya les vamos a mostrar un poco más de la vista desde este punto. El Indio ya también vamos a estársela mostrando. De verdad que un plan que ustedes tienen que venir a hacer aquí en Susa, Cundinamarca, precios súper económicos y aquí no más, súper cerquita, no necesitamos irnos tan lejos para pasar un rato bien divertido, vea. Nosotros Enduriendo Cuatrimotos, una experiencia inolvidable, vamos a hacerles unas tomas épicas desde este lugar tan bonito que tienen que venir, conocer, visitar y vivir obviamente esta experiencia de andar en Cuatrimotos. ¡Suscríbete! Nosotros ya vamos a partir desde acá, desde el Indio nuevamente hacia Susa, vamos a grabar nuevamente el trayecto que vamos a hacer, oiga, qué ruta tan bacana, esta es una de las rutas que les van a ofrecer, tienen aproximadamente tres rutas, piedra colgada a la piedra del Indio, bueno, hay otra, ya será su propietario que les cuente un poquito más, de verdad, vea, los dejo con esta vista tan bonita, pero quiero que sea su propietario que les haga la invitación para que ustedes vengan a vivir esta experiencia tan bacana, pues tenemos, como les digo, Cuatrimotos, motos de enduro, pero él va a ser quien nos haga la invitación, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto, soy Michael Coca de Mountain Kings, los invito para que vengan a conocer nuestras aventuras en Cuatrimoto. Vea, aquí está la invitación directamente por su propietario, acuérdese, aquí delante, si ustedes vienen de parte de Barbitas Clown, él les va a hacer ahí una atención especial. Un descuento del 10%. Ahí está, vea, descuento del 10% para las personas que vengan de parte de Barbitas Clown, para que ustedes hagan este plan, vean estos juguetotes que tenemos aquí, en Susa, Cundinamarca, un plan que ustedes no se pueden perder. Bueno, no se desconecten del video, porque vamos a mostrar nuevamente la ruta y la llegada nuevamente al pueblo, así que, acompáñenme. y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!